¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Samantha, estás viendo como juega, tiene el control modificado, se mueve bien rápido el vato. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dejen que los humanos los venzan, son más débiles que ustedes. ¿Dónde estoy? 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 ¿No estás jugando como juegas? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no, no. Se le acabó la munición. Es que este vato lo que tiene este vato es que se mueve muy rápido. Sí, voy hasta que se acaben. Sí, voy hasta las 10. No, no. ¿Quién sabe qué tanto habla? No le pregunté. Ahorita que acabo de jugar le pregunto al vato. Dice que sí habla español. Ajá. Ajá. Pero cuando le pedí el uno versus uno me contestó en español y yo me quedé, ¿qué? Y luego ya. Y luego ya le pregunté. Dice, oye, que si no quieres en una operación. Sí, quítate la barrera. Va 4, 4, 5. Pero este vato sí se mueve bien chidote, Trini. Más chido que el Doki. Sí, el Doki se mueve chido, este vato se mueve como 5 veces más chido que este, güey. Ay, se me cansa el brazo y lo grabó todo el chueco. Tu GS. Tiene que morir. Deben vancerlo. ¿Qué? Dejen que los humanos los venzan, son más débiles que ustedes, merecen morir, deben vencerlos. Perdón policía. Perdón policía. Comodóquio. No me ilgan mis brazos. No me ilgan los para. No me ilgan. Si vuelven a perder así, los mataré yo misma. Gracias. ¿Qué pasó? Le doy unos besos. ¿Qué? Ah, de hecho en mis vacaciones es que no fui en las pasadas porque estuve trabajando. Hasta enero. Uy, Samantha ya se c...